¡Vamos! Ven, ven, vola conmigo. Vamos, ven, ven, vola conmigo. Hola amigos del programa Amor y Vida TV. Hoy vamos a tratar un tema que me han pedido por el dolor que crean aquellas personas que lo sufren. Y es ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de incomprensión que tenemos cuando hacemos o pensamos o actuamos o sentimos de un modo aparentemente diferente a la sociedad de nuestro entorno. Si decimos aquello que vivimos, se pueden burlar de nosotros o se burlan o nos critican y enjuician o nos castigan. Entonces, ¿qué hacemos con ese sentimiento? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Una actitud muy fácil y muy usual es separarnos. En mi experiencia personal, recuerdo que mi forma de alimentarme, mis gustos, mi filosofía de vida cara a la naturaleza o cara a la ecología, mis valores cara a la educación, cara a la salud, mis experiencias místicas, eran bastante diferentes a mi de alrededor, a la gente que conocía. Y eso siempre ha sido un poco una lacra, un peso, porque te hace cuestionarte, ¿tienen razón? ¿Ya estoy loca? ¿Es posible que todo esto sea una falsedad lo que vivo? ¿Lo hago por llamar la atención? ¿Es una moda y me he dejado llevar? ¿Me están manipulando de un modo que me beneficia a mí, beneficia a los demás o no? Y esas diversas cuestiones que te haces a ti mismo son las que te crean sufrimiento. ¿Qué es realmente lo que crea el dolor? El sentirnos solos, el sentirnos incomprendidos, claro que crea dolor, pero más dolor todavía lo crea el vivir fuera de tus convicciones. El actuar, el vestir, el hacer cosas, el alimentarte de un modo que no va acorde a tu corazón, a tu esencia, a ese formato con el que estás creado, ¿no? El sufrimiento lo crea nuestra inseguridad interior. El sufrimiento lo crea nuestro deseo de querer vivir en armonía, agradar, de sentirnos compañeros fuertes con los demás. Y en nuestro proceso evolutivo hemos aprendido a ser compañero de aquel que piensa como nosotros, a ser compañero de aquel que es como nosotros, a ser amigo de nuestro espejo. Pero, ¿qué ocurre con aquel que tiene otros hábitos de vida? ¿Qué ocurre con aquel que tiene otros gustos? ¿Qué podemos hacer para podernos sentir acompañados, para podernos sentir llenos estando en un entorno con unos hábitos completamente diferentes a los nuestros? Para poder ver, para poder sentir que lo que nos une a los demás no es que tengan los mismos gustos que nosotros, no es que sigan la misma filosofía o línea o camino espiritual o de religión. No es el que tengan el mismo hábito, estilo de vida. Lo que nos une a los demás, lo que nos hace sentirnos acompañados de los demás es nuestra capacidad de amar, nuestra tolerancia y nuestra apertura. Yo recuerdo haber llegado tantas veces llorando a casa por juicios que me habían hecho la gente. Me quejaba de cómo podían criticar y no ver o no valorar que lo que yo estoy haciendo lo hago con convencimiento. Lo hago con una decisión en la que he reflexionado mucho antes de hacer esas cosas. Y he decidido que es lo mejor. Pero la forma en que me lo criticaban me creaba tanto dolor y juzgaba a los demás porque me criticaban. Pero lo que me creaba dolor, ahora veo que no era su crítica. Lo que me creaba dolor era mi crítica hacia ellos. Las soluciones, ¿son definitivas o no? Cada uno buscamos una salida y normalmente la salida que buscamos nos ayuda mucho, pero no soluciona el problema. Puedo separarme de la pareja, puedo separarme de mi familia y ponerme a vivir aparte. Claro que en un principio me puedo sentir más a gusto porque ese sentimiento de incomprensión desaparece o se relaja. Pero desde mi experiencia personal lamento deciros que no funciona. Tarde o temprano el conflicto vuelve, vuelve a venir ese agujero, esa angustia, ese sentimiento de ¿qué hago aquí? ¿Y para qué? ¿Y por qué estoy con esta gente? ¿O por qué estoy en este lugar? Uno ha de buscar una solución que sea definitiva. Hagas lo que hagas nunca podrás satisfacer a todo el mundo, pues existe la crítica por el mero hecho de criticar. Hay una historia que le encantaba a mi hijo y se la leíamos mucho, era su cuento favorito, que es un cuento de Nasruddin, un místico sufí, en que habla de cómo va él con su, creo que era su nieto o su sobrino, pero al caso da igual, y van con el burro, los dos andando con el burro al pueblo. Y les ve a alguien pasar y dice, pero fíjate cómo es, no usan al burro, ¿para qué lo tienen entonces? Y lo critican. Entonces coge Nasruddin y monta a su nieto en el burro y continúa caminando hacia el pueblo. Entonces pasa alguien y dice, fíjate ese joven que desconsiderado es, esta persona mayor, en vez de ir ella montada en el burro, que lo necesita más porque es una persona mayor, va él, que es joven, tiene vitalidad, vaya egoísta, desconsiderado. Se quedan a Nasruddin, entonces coge y baja a su sobrino o a su nieto y se sube él. Siguen caminando y se encuentran otro vecino. Fíjate este hombre que mal cuida al chico, que en vez de llevar al chico subido al burro, va él. Fíjate qué manera es, qué manera de cuidar al chico, no sé qué, no le trata bien. Entonces coge y decide, bueno, pues le sube al chico también al burro y pasa el siguiente vecino. ¡Guau! Estos explotadores, qué poca consideración con el animal, qué mal le están tratando, le están explotando, es que no se dan cuenta de que el animal no puede llevar bien tanto peso, se le va a fastidiar la espalda, bla, bla, bla. ¿Cuál es el resultado? Hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que lo critique. Da igual lo que hagas, todo lo que hagas se puede criticar, porque todo lo que hagas se puede ver como positivo y todo lo que hagas se puede ver como negativo. Entonces, ¿qué hacer? Aquello que tú consideres que es mejor, para ti y para tu entorno. ¿Y qué es eso? Aquello que va acorde a tus valores y tu fe. Seamos valientes. Seamos valientes, seamos consecuentes, si no, nunca vamos a estar a gusto por completo con nosotros mismos. Aprenderemos a sobrevivir, aprenderemos a manejarnos en nuestro entorno como estamos, pero nada más. Pero aprender a actuar, acorde a tu principio, acorde a tu valor, acorde a tus gustos, si sentirte mal significa que tu atención no tiene que estar fuera. Aprendamos a entrenar a nuestra mente a no tenerla en qué piensan los demás, qué sienten los demás, desde un modo de imagen, de juicio, de imagen. Tenemos que tenerlos en cuenta para valorar y aprender a ser tolerantes. O sea, nuestra tolerancia tiene que estar en que vivimos en una sociedad con unas condiciones y lo que yo tengo que hacer, tengo que evitar que pueda dañar al otro. Y tengo que valorar hasta qué punto al otro le va a crear un sufrimiento, una pesadilla muy grande y hasta qué punto a mí me lo crea. Actuar acorde a tus valores ha de ser siempre con respeto y con responsabilidad. No significa abandonar lo que tenemos en nuestro derredor. No significa abandonar nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja, dejar un trabajo, dejar una casa o una hipoteca. Significa aprender a hacer lo que estamos haciendo, aprender a convivir con quien estamos conviviendo, viviendo nuestros valores, viviendo nuestros principios. ¿Es cierto eso de que estamos solos? Y no esperemos a una crisis de pareja, una crisis económica, una crisis de salud para quererlo encontrar. Hagámoslo ya. Y además nos sorprenderemos porque siempre nos sorprendemos de la cantidad de gente que piensa como tú y de la cantidad de gente que siente como tú. Y a lo mejor tu vecino siente igual. Lo que pasa es que está haciendo el mismo teatro que haces tú. A lo mejor tu vecino actuaría del mismo modo, pero está haciendo el mismo teatro que haces tú por miedo al rechazo, por miedo a la crítica. Pero cuando uno se atreve a ser valiente, empiezas a descubrir que hay otra gente que también. ¿Qué reacciones provoca nuestra valentía? Y sí, es cierto que eso es duro, porque hay una resistencia por parte de nuestro entorno y de la sociedad. A la gente le gusta tener todo claro y controlado. Miedo al cambio. Y si tú haces algo un poco diferente, puede provocar primero un choque mental, porque la mente funciona así. Si vemos siempre el color verde, en cuanto vemos un color rojo, ¡pam! Nuestra mirada va a ello. Y entonces hay un pequeño como alarma, algo llamativo, y nuestra mirada va a ello. ¿Ego sano o ego insano? Y luego acorde a como sea nuestro ego, si está sano, puede tener curiosidad. Ah, ¿y por qué esto está de rojo? Puede reírse y darle chispa. ¡Anda, mira! Y siente chispa, algo diferente, interesante. La vida tiene muchos colores. O puede estar un ego insano y puede machacarlo, prejuiciarlo, sin tan siquiera molestarse a entender, intentar entender por qué esa persona actúa así. Si no, ah, este está pirado, fíjate cómo hace, o qué viste, o cómo vive. Y hay un crítico, una crítica destructiva negativa, desde, por supuesto, nosotros en superioridad, y el otro en inferioridad. Y eso ocurre mucho entre adolescentes, entre padres e hijos, entre hermanos que tienen celos, o sea, no hablo solo de un desconocido que pase por la calle. ¿Cuántas familias, cuántas parejas se rompen por ello? Porque en cuanto uno intenta actuar de forma consecuente, acorde a su fe, al otro le produce cierto rechazo y en vez de sacar el ego sano e intentar comprender al otro o buscar la tolerancia o entender, actúa desde el rechazo y desde la negación. Y de ese mismo modo que nosotros actuamos cara a los demás, los demás actúan cara a nosotros. pero ¿qué ocurre cuando uno, después de sufrir y sufrir, está hasta aquí y dice si, total, jamás voy a agradar a todo el mundo, voy a actuar acorde a mi fe? ¿Y a la larga, ¿qué provoca? Claro que es posible que haya gente que se aparte de tu lado y da un sentimiento de soledad y de incomprensión, pero si continúas en esa línea, descubrirás que luego es todo lo contrario. Eso que producía un rechazo muy grande a todo tu alrededor, después es un imán gigantesco. ¿Por qué? Porque lo que valoramos de las personas es autenticidad. Lo que valoramos de las personas es consecuencia. Lo que valoramos de las personas es sinceridad que se muestren tal y como son. Yo puedo tener un amigo con unos gustos muy diferentes. Puedo tener un amigo de un ambiente completamente diferente y comparto con él aquellas cosas que son comunes. Y las otras cosas, cuando actúa así o habla de ese modo, bueno, es que claro, es Pepito. Y Pepito ya sabes cómo es y no te lo tomas como algo personal porque Pepito es así y él actúa de una forma sincera. Pero, ¿qué ocurre cuando tengo delante a un amigo que no actúa acorde a sus valores y a sus principios? Siempre hay un algo cuando compartes una parte de ti está en alarma porque es como no se muestra claramente y cuando alguien no se muestra claramente el cuchillo por la espalda puede estar. Entonces, ¿le comentarías algo abiertamente? ¿Qué puedes compartir abiertamente con esa persona 100% con la seguridad de que no te la va a clavar por detrás? Tienes que estar en un nivel de conciencia muy elevado para tenerlo claro. Entonces, siempre en esa relación podrás pasártelo muy bien, podrás ir a un bar o un paseo o a una actividad y jijiji, jajaja, pero no habrás compartido de una forma muy intensa porque algo en ti está en alarma. Hay una parte de tu subconsciente que está siempre en atención, cuidadito, cuidadito. En cambio, con la otra persona o que no tenga nada que ver, lo que hayas compartido esas pocas palabras o esa cosa común de paseo o esa fiesta en no sé dónde, lo habrás podido vivir con plena intensidad porque no habrá una parte de ti que esté en alarma. Entonces, como no hay una parte de ti que está en alarma, estás abierto y si estás abierto sientes más y lo vives más y lo disfrutas más. Entonces, mejor tener pocos amigos, mejor relacionarnos con poca gente pero que aquellos con los que estemos seamos sinceros y vivamos con plena intensidad lo que vivamos, lo que hagamos, lo que digamos, que con muchos y estar con nuestra alarma dentro y con ese agujero que es lo que luego de verdad nos va a dar un sentimiento de soledad. Y si nos atrevemos a ser valientes, esa consecuencia hace que la gente que la gente después lo admire. Bueno, sí, esta persona es un poco rara con esto o yo no comparto esto o esto otro pero reconozco que es interesante pero reconozco que wow, ole ciertas cosas y así hay tolerancia y así hay amor y así hay aceptación. ¿Y por qué tenemos que ser fieles a nuestros valores y principios? Porque cada uno tenemos una función en esta vida. Todos hemos venido y tenemos que entender el sentido de la vida, el por qué estoy aquí, qué es la vida, qué es la muerte, dónde está la base de la alegría, la base del amor, que no estoy hablando de la sexualidad sino de ese amor que te permite gozar internamente en cualquier momento que cierres los ojos y te mires adentro, ¿no? Entonces, cada uno ha de cuestionarse eso, buscar eso en su vida, encontrar eso y vivir eso en su vida y a su vez todos tenemos unas cualidades, todos tenemos unas características, todos tenemos unos dones que son los perfectos, los ideales para eso que tenemos que hacer como cuerpos físicos en este mundo, en esta sociedad. ¿Y qué pasa si nos negamos? Si nos negamos, si negamos esa parte de nosotros, si negamos eso que nos pide el corazón, que nos pide nuestra filosofía de vida, que nos pide nuestra forma de sentir y entender la vida, si lo negamos por querer agradar a los demás, si lo negamos por intentar que los demás nos comprendan, jamás va a funcionar. El agujero que se nos va a quedar dentro es inmenso y entre medias vas a perder unos años haciendo otras cosas que la vida se va y la salud también y en esos años la frustración aumenta. Podremos aprender a desenvolvernos, a movernos, pero la frustración aumenta y si no conseguimos atajar este tema, si no conseguimos aprender a ser valientes y mostrarnos con respeto hacia los demás pero con firmeza en nuestros valores la tristeza está garantizada. Si yo soy una mariposa y quiero actuar o quiero dar la imagen de un perro jamás, jamás seré feliz y jamás encontraré el sentido de la vida y jamás cumpliré con aquello con lo que he venido a hacer con este cuerpo físico. ¿Es la depresión una consecuencia de ello? Y las depresiones crecen y crecen en esta sociedad en la que vivimos porque desde muy pequeños intentamos aprender a vivir a hablar a actuar acorde a como quieren los demás acorde a como esperan los demás de nosotros. Ahora nuestra propuesta. Entonces desde aquí desde el programa Amor y Vida TV queremos invitaros a que cuando os metáis en la cama cuando estés sentado en la montaña viendo un atardecer cuando estés paseando al perro pintando un cuadro puedas meter dentro de ti mismo reflexionar e indagar sobre cuáles son tus principios cuáles son tus valores ¿vives acordes a ellos? ¿actúas tal y como hablas? ¿tal y como sueñas qué ha de ser ese mundo que te gustaría vivir? Y una vez que hayamos descubierto eso una vez que tengamos claro cuáles son nuestros principios aprendamos a ser valientes y confiemos que no nos importe alimentarnos de forma diferente a nuestro entorno que no nos importe si usamos zapatos o no zapatos que no nos importe si tenemos el pelo así o asada si nos maquillamos o no nos maquillamos da igual todo eso lo que nos tiene que importar es si actuamos en consecuencia a nuestros valores el valor que tengas no es tan importante lo importante es vivir acorde a nuestros valores acorde a nuestros principios basta de excusas entonces no nos justifiquemos en que los demás nos van a rechazar o en que los demás nos critican para no ser sinceros no nos justifiquemos en eso para no ser tolerantes seamos sinceros seamos consecuentes vivamos acorde a nuestra fe y descubramos así la verdadera plenitud del ser mi agradecimiento a la cadena de televisión STV Rioja y al canal Ciencia y Espíritu TV por ambos emitir el programa Amor y Vida TV gracias y si os ha gustado este vídeo pinchad al me gusta compartirlo y suscribiros porque con cierta frecuencia subo vídeos como este sentir volar divagar en el umbral arrojar toda la piel atravesar la cara soy una abeja que endulza el pastel el universo es mi colmena que no mi pena aunque yo a veces me niegue ante él todo llegará 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 Mostrar, demostrar, fluir, sentir, volar, arrojar toda la piel Ser, 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 ser Ser, 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 ser Ser, 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 ser